Ariana Grande, una de las artistas con mejor voz en Estados Unidos, presentó su nueva canción Monopoly, acompañada de un divertido video que sin embargo fue la letra de la canción lo que impactó a sus seguidores. Los fans comentaron que en esta canción parece que Ariana sale del clóset y se declara bisexual. En la letra afirma que le gustan los hombres y las mujeres, por lo que los seguidores preguntaron a Ari sus preferencias sexuales y uno de los fans escribió, Ariana no tiene que etiquetarse pero dijo lo que dijo y la cantante, quien puede hacer perfectas imitaciones de otros grandes artistas, contestó no lo ha hecho y todavía no veo la necesidad, se refiere a etiquetarse, lo cual está bien. Eso dijo Ariana Grande.